Los triglicéridos muy elevados, ha subido de peso, a pesar que obviamente cada médico le dice a los pacientes, ¿no? Está elevado de peso, tiene que bajar de peso, tiene que hacer dieta y ejercicios, pero no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? ¿Por qué no bajan? O al contrario, suben de peso. La mayoría de pacientes, y esto no es un solo caso, ¿no? O sea, también es cultural, ¿no? Él vive en un entorno, probablemente en un entorno familiar, no sé si viva solo o bañado, pero el entorno también influye mucho en el peso de los pacientes. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, es difícil, digamos, que una sola persona en la familia haga una dieta y cambie todo, porque probablemente esa familia come en conjunto, y entonces, para que esa persona realmente tenga algo sostenible en el tiempo, toda la familia tendría que cambiar sus hábitos alimenticios para que sea, para que sea, para que se mantenga, ¿no? Podría ser un factor, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este, el paciente vio que subió dos kilos, y dijo, pucha, no, ¿no? Tengo que bajar, bajo de peso, ¿no? Pero, volvió a subir, probablemente porque, obviamente, en su familia se iban comiendo todos igual, pues, ¿no? Y hay otra cosa también cultural, ¿no? Que ocurre. ¿Qué otra cosa pasa también para que las personas suban de peso? Acá, en el Perú, sobre todo. O sea, la cultura, en general, la comida que se tiene es, como mencionaron, la cultura del plato taipá, y aparte, hay mucha comida chatarra, o sea, muy accesible la comida chatarra. No solo la chatarra, ¿no? Claro, pero en general, no chatarra es peor a la que vende en Monterrey, sino que tú vas a la calle, o no paras a Martín de Borges, y en cada esquina hay un plato, o bueno, hay una carretilla que vende panes, como lo que sea. Claro, eso es otro tema, el acceso, ¿no? Sale a la calle y encuentra un sol, y lo encuentra accesible, y lo come. Entonces eso se vuelve un hábito, y eso termina perjudicando. Claro, a diferencia de otras épocas, y sí les puedo decir, ¿no? Yo me acuerdo, cuando antes comer un pollo a la brasa era una vez al mes, porque había una pollería en cada distrito, nada más. Entonces tenías que salir de tu distrito para ir a comer un pollo a la brasa. Ahora hay tres en cada cuadra. Otro tema exacto, el tema del acceso ya, no solamente pollo a la brasa, ni comida chatarra, como se le llama. Acá la mayoría no ingiere Kentucky, no ingiere McDonald's, a diferencia de Estados Unidos. Pero tiene un kiosco en cada esquina, por ejemplo. En su trabajo hay una máquina dispensadora de galletas, de gaseosas, etcétera, etcétera. Hay un tema de algo más a la mano. Y ya en esta época, y mucho más difundido en esta época pandemia, ¿qué hay? ¿El delivery? Claro, rápido, eso, ¿no? El delivery, ya ni siquiera tengo que salir a comprar comida, si no viene a mi casa. Lo único que tengo que hacer, mi máximo esfuerzo, es abrir la bolsa. Ni siquiera pasarla al plato, ¿no? Esa comida es cara, quiera que no. Pero hay otra cosa que ocurre, y no en los lugares donde tienes acceso a delivery, y no en otros lugares, es que el tema de la comida en el Perú es no una necesidad, sino es una cultura, por ejemplo, de celebración. Aprobé el examen, vamos a comer, ¿no? Perú clasificó al mundial, vamos a comer, y además a tomar, ¿no? Entonces, y el alcohol es peor todavía, ¿no? Es más caloría. Mistura, ¿no? El mayor evento del tema Perú, ¿no? Este, lugar culinario, etcétera, ¿no? Más comida, más comida, más comida. Y por todos lados te viene comida, ¿no? El otro gran tema, que ya lo fui descubriendo conforme entrevistaba a más pacientes, ¿no? Aunque también uno lo percibe, y ustedes van a reconocerse también, ¿no? Dos cosas, ¿no? Uno es que, por ejemplo, ¿no? Yo estaba trabajando todo el día, no tuve ni siquiera posibilidad de almorzar, y solamente ingerí algo, y que encima es malo, ¿no? Que es carbohidrato, ¿no? Un jugo, un frugos, o una gaseosa y una galleta, ¿no? No sé si le sonará conocido eso, ¿no? Y luego llegas a tu casa, ¿y qué pasa? Vuelves a almorzar. Almuerzas, ¿y qué más? Duermes. Y duermes. ¿Pero qué almuerzas? Ah, acá se cena lo que se almuerza. Entonces, como que se almuerza dos veces. Claro. En otro país. Ah, no. Ah, no, ¿no? Dices, este, pucha, no he almorzado, ¿no? Me voy a desnutrir, a pesar que tienes una circunstancia abdominal de 108. Y eso, ¿no? Ah, ya como no almorcé, voy a almorzar y voy a cenar, ¿no? Entonces comes doble, efectivamente. Pero esa comida la ingieres tarde en la noche, en la cual, eso ya está demostrado, pasan dos cosas. Uno es que el metabolismo es más lento. Y lo otro es, es que no vas a hacer absolutamente nada más que dormir. Por lo tanto, todas las calorías que ingeriste en ese momento, ¿qué va a pasar? No las hace. No acumulan. Por lo tanto, se acumulan como grasa en la barriga. Y hay otra costumbre adicional, ¿no? Ya, estás en tu casa. Desayunas, almuerzas y cenas. Pero. El lonchecito. Todavía. Bueno, ya, peor, le pones lonche, ya. Vamos a poner el lonchecito. Ya, lonche encima. Pero, quedó comida en la olla. ¿Qué pasa? El famoso recalentado del día siguiente, doctor. No, antes de recalentado. Para que no se pierda. Para que no se pierda. Me lo tengo que comer. ¿Qué pasa para que no se pierda? Se la comen. Se la comen, ¿no? Entonces. Entonces. Estás identificado. Esa es una. En vez de botar la comida a la. O sea, la botamos a la basura. Porque eso ya no es necesario, ojo. Eso ya no es necesario. No la botan a la basura, sino la botan a su estómago, ¿no? Y ahí son por lo menos 500 calorías adicionales. A la que ya ingirieron, ¿no? Y eso, que esa cantidad con el lonchecito incluido, este, era un exceso de calorías para ese día. Entonces esa costumbre que tienen ustedes, es de antaño. A mí me costó bastante cambiarlo en mi casa. Continúa, ¿no? Y no es de solo ustedes. Es una cultura general. Y por eso es que hay ahora, y no solamente, lo voy a repetir, no es por comida chatarra. A diferencia, nuevamente, de otros países. Es por exceso de comida, que ustedes mismos han descrito, ¿no? El tema de exceso de carbohidratos y el tema de exceso de volumen y de frecuencia de comida, ¿no? Entonces así nunca nadie va a bajar de peso. Y eso es probablemente lo que ocurre, ¿no? Y quieres hacer dieta, ya. Pero llegas a un lugar, o estás en tu casa, o visitas a tu mamá, no lo sé. O sea, si es que no viven con ellos, o vas a visitar a un familiar, etcétera, etcétera. Pero llegas, y lo que les dije, ¿no? El recibimiento, la forma de demostrar cariño es con comida. Pero si tú dejas comida, ¿qué pasa? Te miran mal. O no la comes toda, te miran mal, ¿no? Entonces, para que no me miren mal, me como todo, ¿no? Entonces es muchas cosas, muchos factores que tienen que modificarse. No es algo tan sencillo como decir, señora, a la dieta y a ejercicio.